Rompecabezas Zona Central Amigos, amigas, el manejo de dinero a través de medios electrónicos es cada vez más habitual aquí en Uruguay. Por ejemplo, casi todas las pequeñas y medianas empresas utilizan esa vía para sus negocios. A nivel individual, este tipo de operativas se viene extendiendo muchas veces en forma obligatoria. Aquí tenemos una ley de bancarización. Como todo, también estos cambios implican riesgos. En los últimos días fue detectada una estafa. Oficialmente se adjudica un centenar o se estima en un centenar de cuentas del Banco República a través de giros móviles. Se les retiraba dinero en forma ilícita a través de una maniobra de phishing. Más allá de las ventajas resaltadas por el gobierno, la inclusión financiera genera. Una inmensa discusión en la sociedad. De hecho, hay gente juntando firmas para poner a referéndum esto ante toda la población. También hay discusión, debate a la interna de la propia Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay a Evo. Es por eso que hoy estamos con la Presidenta de la Comisión Representativa del Banco República, Lorena Lavecchia, a quien ya recibimos. ¿Cómo te va, Lorena? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer. No, gracias a vos por venir, porque mucha gente está preocupada con todas estas cosas. A instancia de otras notas que diste, me llamó poderosamente la atención y lo tomo como nuevo. Vos decís en una nota de prensa de que el tema de la ley de inclusión financiera y su obligatoriedad surge a partir del Banco Mundial. Yo ese dato te juro que no lo tenía. ¿Cómo es? Efectivamente. En el año 2008, si no me equivoco, además hubo un cónclave para toda América Latina. Y lo que se define ahí es... Bueno, ya venía el Banco Mundial en realidad con esta historia. Lo que ellos plantean es que es una forma de combatir la pobreza en el mundo, el tema de la inclusión financiera. Es un derecho de la ciudadanía y entienden que el acceso a los servicios financieros sería lo que de alguna manera contrarrestaría la pobreza en el mundo. Esto en Uruguay es el único país donde es obligatorio. Esto me enteré en realidad a partir de artículos de prensa de Bonir Sartú, por ejemplo, que en realidad sería como una especie de laboratorio lo que están haciendo en Uruguay, pero son 30 países los que están con el tema de la inclusión financiera. ¿La mayoría en o todos dispersos por el mundo? En América, pero yo por ejemplo... Eso es en América que el Congreso del Capes fue ahí. Pero, por ejemplo, ellos hablan de que en Sudáfrica llegaron a abrir más de 6 millones de cuentas, por ejemplo, siempre en asociaciones público-privadas, porque ahí con el tema de la inclusión financiera lo que nosotros visualizamos es no solamente un aumento de los negocios para los bancos privados, sino que además hay, evidentemente, un detrimento de los bancos estatales. Claro, claro. Las ganancias. Eso se ve reflejado en los números. Bueno, es bien interesante esto. La verdad que yo no sabía que tenía que ver con el Banco Mundial, porque además me retotrae a... Se acordarán ustedes de la... Esto surgió en un libro de Galeano, en su momento, de Larry Summers, que fue uno de los directores económicos del Banco Mundial, que en la década de los 90 fue el primero de... A través de... Bueno, en aquel momento no había todavía tanta computación como el día de hoy, pero se filtró un memorándum en donde Larry Summers, director del Banco Mundial, decía que había que venir aquí a explotar las materias primas porque había poca regulación. Y bueno, después tuvimos todo, ¿no? La forestación, las empresas que vinieron a la forestación de Uruguay. Bueno, eso surgió, ¿verdad? El extractivismo de materias primas en la región a instancias de un exdirector del Banco Mundial. Y ahora agregamos esto de la ley de bancarización, ¿no? Realmente terrible. Ustedes tienen... ¿Por qué la gente lo que dice? Te voy a decir algo que me dice la gente, Lorena. Es por qué... ¿Cómo no se dieron cuenta antes de todo esto? ¿Por qué surge el debate ahora, siendo que ya está avanzadísima la ley de bancarización? Te digo lo que dice la gente, quizá con desconocimiento, ¿no? La pregunta es para qué expliques. Bien, no. En realidad el debate se viene dando... En realidad el debate comienza, para algunos, si se quiere, por lo menos a nivel del sindicato bancario, cuando aparece... la normativa bancocentralista que reglamenta las corresponsalías, los corresponsales y los administradores de corresponsales. Ahí algunos ya vislumbrábamos por dónde venía la mano, porque esta circular del Banco Central establecía claramente cuáles eran esas tareas que podrían realizar estos corresponsales. Entonces nosotros lo que visualizamos de la banca estatal era que el Banco República tenía un montón de sucursales, la banca privada no, y el hecho de que los corresponsales pudieran trabajar con distintos bancos, de alguna manera esto iba a ampliar la red de los bancos privados. Entonces, evidentemente podía llegar a haber una sustitución. En ningún momento se pensó que los propios bancos estatales esto se iba a utilizar, es decir, el cierre de las dependencias del Banco República, el cese de servicios del Banco República a la ciudadanía... ¿No lo vieron venir eso? Nosotros lo vimos venir, pero el problema acá en Uruguay, si se quiere, y no solamente en Uruguay, creo que es un tema que es bastante sintomático de cuando aparecen gobiernos progresistas, de izquierda, entre comillas, si se quiere, donde los movimientos sindicales de alguna manera, en vez de convertirse en críticos o mantenerse en defensa de los postulados de los trabajadores históricos, lo que hacen de alguna manera es acolchonar este tipo de impactos y este tipo de políticas que provienen, si se quiere, de bancos mundiales o del extranjero, de empresas extranjeras fundamentalmente y de alguna manera acolchonarse. Sí se vio el debate, pero bueno, hay una mayoría dentro de nuestro sindicato que está a favor de la ley de inclusión financiera, la entienden como algo que realmente es un derecho de la ciudadanía, hablan también del tema de que a partir de allí se podría regular la informalidad de los trabajadores y en realidad cuando uno más o menos conoce algo de economía, es que no es toda la ciudadanía, por algo de economía no se enseña, que llegara a determinados niveles universitarios para poder saber un poco de economía, en realidad lo que sucede evidentemente es que acá hay una gran privatización, una gran salida de negocios, la banca internacional que se apropia del dinero de los trabajadores de todos los sectores, pero fundamentalmente de los más pobres y lo que hace el gobierno, este gobierno es a partir de allí utilizarlo para la privatización de las empresas del Estado, lo que genera además mayor precarización laboral, porque esto es corresponsal, para dejarlo claro para la ciudadanía, una operativa que lleva adelante un funcionario bancario con un ingreso de 30 mil pesos, hoy lo hace un trabajador de una agencia de quinielas que tiene un salario mínimo de 14 mil, y es allí donde se transfiere si se quiere los salarios de los trabajadores, y al mismo tiempo lo que sucede con los corresponsales es que cobran muchísimo dinero en comisiones, en particular al Banco República, nosotros estamos pagando más de un millón de dólares por mes de comisiones para que los ciudadanos en vez de ser atendidos en los bancos del Estado, lo sean a partir de corresponsales financieros. Claro, vos decís ahí en la nota, se está enriqueciendo el negocio de los bancos. Efectivamente, de hecho, nosotros tenemos... O sea, pagan menos, pauperizan a sus trabajadores, y a su vez cobran más comisiones, cada vez van cobrando más, está establecido además que después de dos años, no es el plazo, no sabemos qué tanto nos van a cobrar de lo que supuestamente nos regalan, que es nuestro dinero, siempre es nuestro dinero. Exactamente, eso es bien interesante porque eso tampoco se sabe, la ley de inclusión financiera lo establece claramente, que a partir de los dos años de puesta en vigencia de la ley, lo que sucede es que pueden modificar esos mínimos movimientos. Pero ahora bien, más allá de esos movimientos mínimos que se tienen, que el Banco de República, es verdad, creo que da tres retiros más por mes de lo que establece la ley... Perdóname, Lorena, esos dos años corren a partir de ahora, o sea, porque como fue gradual, quiero decir, de este año. Sí. O sea, que estaríamos hablando de... Sí, por la ley de inclusión financiera surgiendo. Claro, bueno, pero gradualmente se fue poniendo, creo que ahora cerrada este año, debería ser el 2020, digamos, después de 2020, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se puede modificar, pero de todos modos hubo modificaciones en los bancos. Es decir, más allá de estos movimientos libres, al mismo tiempo se empezaron a cobrar comisiones que antes no se cobraban. Sí. Por ejemplo, por exceso de movimientos, ¿no? Que es bien interesante. Lo mismo sucede con las cajadas de ahorro, que son de ahorro, efectivamente. También se empezaron a cobrar comisiones por mantenimiento de cuentas, por ejemplo, que antes no se cobraban. Y a su vez hubo un aumento en todo lo que son las letras de cambio, a partir de la obligación que también hay para transacciones de determinado monto, que la propia ley establece que es para seguridad de los trabajadores de esas empresas, lo cual ya sabemos que lo que menos le puede interesar al respecto es la seguridad de estos trabajadores que cobran 14.000 pesos, ¿no? O sea, no nos interesa si comen ni nos interesa la seguridad. Parece una ironía, pero lo que sucede también es que se triplicaron los costos de las letras de cambio, por ejemplo. Entonces, por un lado, tenemos toda esta situación de que obligamos a la gente al cobro por tarjetas. Al mismo tiempo aumentamos las comisiones y ahí se empieza a tener ganancia por parte de los bancos. Hay algo que es bien puntual y nosotros lo remarcamos respecto a lo que son las empresas públicas, porque hubo una resolución por parte de la ciudadanía respecto a qué queríamos hacer con nuestras empresas públicas. Por segundo año consecutivo, el Banco República pierde dinero en relación a los privados. Algo que no sucedía desde el 2005. Estamos hablando de la salida de la crisis, la última crisis que tuvo el Uruguay. ¿Qué decís? ¿Qué pasa ahora? Por primera vez desde el año 2005, empezó en 2016 y cerró el 2017, el Banco República tiene menos ganancias que la suma de las ganancias de los bancos privados. Ha perdido terreno frente a la banca privada, que de hecho es así, está auditado, es así. Es así. Estos números están y existen. Y la tendencia además va hacia el lado de los bancos privados. Exactamente. Y esa es la tendencia que hay. Y bueno, eso es lo que nosotros venimos denunciando desde el año pasado. Y lo otro que sucede con el tema de la inclusión financiera es que esto del avance tecnológico, que siempre hay dos líneas de trabajo, que si uno se niega a la tecnología, etcétera, pero bueno, el avance tecnológico es utilizado en este caso para la privatización de los servicios y para precarizar, porque lo que hay frente a los avances tecnológicos en realidad es una reconversión del trabajo. Es decir, lo que estaba haciendo antes una persona que capaz que te atendía personalmente, ahora lo que hace es atenderte por teléfono o atenderte a través de la web. Ahora, en vez de ingresar personal genuino, lo que se hace nuevamente es contratar estudiantes de programas Yo Estudio y Yo Trabajo, por ejemplo, que ganan 12.000, 13.000 pesos por mes, son absolutamente precarios, sustituyen puertos de trabajo genuinos, lo mismo pasa con empresas privadas y con los trabajadores del sector privado. Entonces, para nosotros esto es grave y además ha habido un aumento de los precios a partir del uso de la tarjeta de débito. Entonces, por un lado nos descuentan IVA, un porcentaje ínfimo de IVA, pero al mismo tiempo el pequeño comerciante se ve obligado a aumentar los costos para hacer frente a las comisiones. Los aranceles de los pequeños comerciantes, si lo comparamos con las grandes superficies, marchan. Exacto, y eso ha generalizado un aumento de los precios. Esto es así porque... Cada vez después se traslada a los precios. Es que eso es así, se ha trasladado a los precios, entonces en realidad después ya si uno paga en efectivo, igual está pagando ese plus. Claro. Es decir, el comprador en realidad le paga esa diferencia. O al comerciante si lo paga en efectivo, o si lo paga con la tarjeta de débito de crédito, hay una transferencia de dinero hacia los bancos. Lorena, vos decías, la Comisión Representativa del Banco de la República no fue consultada a propósito de la ley de bancarización. Los trabajadores no lo definieron en asambleas en los distintos lugares de trabajo y de hecho hubo una asamblea del BROW que resolvió contrariamente a esta resolución central del sindicato. ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, en principio nosotros ahora lo que estamos haciendo básicamente... A ver, dentro de las internas sindicales hay climas bastante complejos. Eso es una realidad... ¿Enrarecidos? Absolutamente enrarecidos. Se ve con un nerviosismo bastante importante por parte de los compañeros afines con el gobierno frente a las nuevas elecciones. Entonces, bueno, de alguna manera se empieza a... ¿A politizar? A politizar y ahí empieza a haber un accionar un poco más violento, incluso de acallamiento, si se quiere, de las minorías. Claro. ¿Verdad? Una coacción y... Presión para que no salgan a airear sus diferencias. Exactamente. Nosotros de todos modos con esto de la inclusión financiera, para nosotros es importante, nosotros tenemos el respaldo de una asamblea de trabajadores, esto se resolvió, el apoyo a la ley de inclusión financiera por parte del Consejo Central de AEBU se hizo en el marco de un consejo, es decir, de los 11 representantes electos democráticamente, es verdad, pero no fue puesto en consulta de absolutamente nadie, ni se tiene en cuenta, ni se ha tenido en cuenta, si se quiere, esta situación que se genera en nuestros bancos del Estado, ¿no? Porque las ganancias de los bancos del Estado, que nosotros decimos, están bajando en referencia a los privados, todos sabemos que el dinero de las empresas públicas van hacia la mejora de la ciudadanía, y no necesariamente las de los bancos privados que van para los dueños de los bancos. Entonces, acá hay resoluciones por parte del gobierno que van en detrimento de los trabajadores, y además, lo que hablábamos al principio, estamos hablando de una ley de inclusión financiera que obliga a la ciudadanía, no es una elección, no es que yo siquiera uso el internet porque me queda más cómodo, a mí me parece barba, pero estamos obligando a la gente a que haga esas transferencias, y te digo, por ejemplo, por internet, la única manera de cobrar un seguro de desempleo de un trabajador es utilizando el internet. No puede ser atendido por una persona, aunque la persona esté allí sentada esperando para atenderlo. ¿Y eso por? Y eso porque es una resolución del Banco República. Lo mismo con los depósitos, lo mismo con los retiros en las cajas, es decir, la gente tiene que ir a un hábitat de un repagos, o ahora a un corresponsal, que también son empresas privadas, algunas vinculadas con la clase política también. Entonces lo que sucede es que tú no puedes ir a retirar menos de 30.000 pesos de un cajero humano, necesariamente estás obligado a hacerlo en una máquina, y eso por disposición del banco, por disposición del Ministerio de Economía, por disposición del gobierno. Es decir, han habido todas políticas establecidas desde el gobierno para achicar los servicios del Banco República para beneficiar a los bancos privados. No es un tema de cercanía, no es un tema de conveniencia. Y de hecho estamos viendo ahora el riesgo que implica la utilización del internet. Justo el tema del phishing. Son miles las cuentas que están siendo hackeadas, que el Banco República está haciendo frente a esos retiros. Es decir que son miles, el banco dijo menos. Sí, el banco dice que son menos, pero nosotros extraoficialmente, de hecho todas las denuncias que nosotros realizamos son extraoficiales, porque no hay información que se brinda al sindicato. Está chequeada la información que tenemos, pero es toda información extraoficial que conseguimos de los propios trabajadores. Estamos hablando de cientos de cuentas de este fin de semana y esto es un proceso que viene desde octubre, noviembre del año pasado, porque este procedimiento de phishing lo que hacen ellos en realidad empiezan a ingresar a las cuentas, en realidad no hacen la maniobra hasta que no tienen determinada cantidad de datos, sobre todo por la forma de proceder en este sentido. O sea, ellos estaban utilizando lo que es la aplicación del Banco República y los giros que se hacían a través de los celulares con un número de cédula y un código. Entonces ellos primero recabaron números de cédula de los clientes del Banco República y a partir de allí retiraban, te hackean la cuenta, te utilizan tus fondos y además utilizan esos datos y los números de cédula de otras personas que obviamente existen, son documentos reales para que otras personas vayan y hagan los retiros en efectivo a través de los cajeros automáticos. ¿Y eso se hackea al Banco República o se hackea a las personas? Se hackea la aplicación del banco, es decir, cuando vos ingresás en el portal, ahí es un símil, o sea, ellos lo que hacen es un portal web igual al del Banco República, es un espejo. Entonces vos ingresás tu número de cédula, ingresás tu contraseña y a partir de ese momento... Y no te das cuenta, te redirige ahí. En realidad, bueno... Es una redirección. A mí me lo hackearon y yo me di cuenta porque me quedó en blanco la pantalla, pero en ese momento pensé, y yo trabajo en el Banco República, tengo a quien llamar y además por mi propia actividad sindical levanto el celular y con alguien... Yo me imagino lo que puede ser un jubilado, además, no miran los montos de las cuentas, ellos hackean a cualquiera. Claro, porque además supongo que esto será la sumatoria de todos los pequeños robos de todas las cuentas, ¿no? Exactamente. Entonces, en realidad, es a mí que tenía 3.000 pesos en la cuenta, a vos que tenés 500, al otro que tenés 5.000, ahí ellos van sumando, van sumando y empiezan a hacer giros. Y a hacer botín. Y ahí, claro, y ahí es donde... Entonces, en este caso, bueno, yo quiero usar internet, sé cómo usarlo. Ahora, el Banco República no se obliga, obliga a la ciudadanía. Me decías que hay centenares de cuentas que fueron atacadas. ¿Tenés idea en esas informaciones extraoficiales de monto, ya que hablamos de plata? Mirá, sé que por lo menos no, actualmente no. Sé que hubo una maniobra que estuvo cerca del millón y medio de pesos, pero ese caso fue detectado porque, bueno, se ve que los hackers eran inteligentes, pero no los que estaban haciendo el robo en los cajeros, fueron detectados por las cámaras de seguridad y recuperaron prácticamente todo el dinero. Pero lo que sí sabemos es que es un comercio que aumenta exponencialmente a nivel mundial. Es decir, esto, ni miras de que esto vaya a parar. Bueno, así está el panorama. Seguramente tendremos oportunidad de seguir hablando de estos temas porque, bueno, se encamina también, o por lo menos se intenta que se haga una consulta popular en torno a este tema. Estuvo con nosotros Lorena Arabecki, a la Presidente de la Comisión Representativa del Banco de la República Oriental del Uruguay. Gracias, Lorena. Un placer. Gracias a ustedes. Hablamos de lo que está hablando la gente y generamos juntos nuevas tendencias de conversación Rompecabezas.